En esta clase vamos a explicar exactamente cómo funcionan los distintos tipos de enrutamiento entre VLANs y principalmente cómo configurarlos en un dispositivo Cisco. Vamos a ver los tres tipos de enrutamiento inter-VLAN que existen. Enrutamiento tradicional, router on stick y utilizando switches multicapa. Para esto vamos a trabajar en una topología práctica que ustedes también podrán seguir si es que quisieran descargar el archivo. Vamos a revisar de qué se trata el asunto del enrutamiento inter-VLAN y para eso vamos a empezar con el primer tipo de enrutamiento que yo lo he llamado enrutamiento tradicional aunque no tiene un nombre específico pero para diferenciarlo de los otros dos métodos queda claro cómo funciona utilizando ese nombre. Y vamos también a ver a nuestro querido amigo Clint Eastwood que a mí me gusta mucho esa película El bueno hermano el feo y más o menos explica el título de esa película de qué se trata el enrutamiento inter-VLANs. Existen tres maneras de enrutar entre VLANs y para mi gusto existe una que es buena, una que es mala y la otra que es fea. Entonces vamos a partir con la fea que es el enrutamiento tradicional. Vamos a explicar esto. Nosotros cuando creamos las VLANs en un switch por ejemplo este switch aquí abajo, ya sabemos que se han creado dos o tres o X dominios de broadcast distintos por lo tanto cada vez que haya tráfico de ese tipo se va a propagar solamente por las interfaces que corresponden a la VLAN. Y si el PC de la VLAN 10 quiere comunicarse con la VLAN 20 no lo puede hacer porque el switch está dividido a nivel lógico en dos, se ha creado una barrera entre ellos por lo tanto la única forma de comunicar estas dos VLANs u otras que existiesen es a través de enrutamiento para eso necesitamos naturalmente que un dispositivo de capa 3 como un router no hay otra forma de conectar una VLAN con otra si no es mediante enrutamiento entonces para eso vamos a aplicar el primer caso de enrutamiento que viene a ser enrutamiento como decía tradicional la primera topología la vamos a trabajar dentro de este software GNS3 y vamos a realizar lo siguiente, en este caso tenemos tres máquinas cada una conectada a una VLAN distinta, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 entre ellas no se pueden comunicar directamente por lo tanto necesitamos enrutar eso va a hacer que los paquetes desde la VLAN 10 vayan a este switch el switch la envía el router y el router la conmute de vuelta hacia la VLAN 20 o hacia la VLAN 30 bien, entonces para lograr eso vamos a ir configurando los dispositivos en primer lugar vamos a configurar los hosts estos hosts que yo los voy a representar simplemente con un router también es un router Cisco pero como siempre para hacer más fácil la configuración vamos a utilizar simplemente un router que ya es más sencillo de probar entonces lo que tenemos que hacer aquí es buscar cómo mostrar las interfaces y eso se hace en las opciones de GNS3, aquí está ahí están las interfaces de los dispositivos por lo tanto lo primero que vamos a hacer es configurar las interfaces de cada uno de los hosts bien, vamos a partir con VLAN 10, lo llamé así para diferenciar entonces en este caso necesitamos ingresar a la interfaz A00 la encendemos porque viene apagada y le vamos a asignar una dirección IP para llevar un orden lógico vamos a trabajar con este tipo de direcciones y aquí voy a utilizar en todos los equipos la IP 100 bien y eso es todo, entonces ahora voy a pasar al otro equipo voy a hacer exactamente lo mismo interfaz A00 que es la que me conecta hacia arriba no shutdown IP address 200.100 muy bien muy bien 20.100 si se dieron cuenta es porque están atentos y luego lo mismo con el equipo número 3 ahí están con las direcciones IP evidentemente que no podemos hacer ping a ninguno de ellos porque no todavía están conectados a través del enrutamiento ni siquiera tienen conexión directa si quieren detener el ping siempre es la combinación control shift 6 esa es la secuencia de quiebre en el IOS de Cisco ya tenemos las direcciones IP configuradas aquí y el paso siguiente que vamos a hacer es configurar nuestros switches para ingresar estos hosts a cada una de las VLAN entonces vamos a partir por el switch que dice número 2 que es este vamos a crear la VLAN 10 la vamos a llamar usuarios VLAN 20 llamemos la admin VLAN 30 externos bien verificamos con el comando show VLAN brief aquí está la VLAN 10 20 y la 30 no se ha creado tenemos que crearla nuevamente este es un pequeño bug que traen estos equipos que son virtualizados que muchas veces para que se muestre la VLAN hay que repetir el comando dos veces el comando de creación en un switch real en un dispositivo físico esto no es así es solamente una vez pero como son entornos simulados uno tiene que recordar ese tipo de cosas para que funcione bien ok tengo aquí la VLAN 10 20 30 en este caso en el switch 2 no es necesario tener la 30 porque no tengo ningún dispositivo pero por contundencia y redundancia de la red vamos a crear las 3 VLAN en los dos switches también aquí VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 el nombre es absolutamente opcional como ustedes ya saben vamos a verificar siempre con do show VLAN brief ahí está nuevamente el problema de la VLAN 30 pero se soluciona muy rápido repitiendo el comando y aparece la VLAN 30 bueno tenemos las VLAN creadas en ambos switches lo que tenemos que hacer ahora a continuación es asignar las interfaces de switches a las VLAN correspondientes y estoy hablando de la interfaz E0 que va a ir a la VLAN 10 y la E01 que va a ir a la VLAN 20 aquí está vamos a ingresar a la interfaz E00 siempre es bueno escribir no shutdown por si acaso podemos darle una pequeña descripción nunca está de más servidor VLAN 10 ya y vamos a configurar switchport mode access switchport access VLAN 10 con eso acabamos de asignar esta interfaz a la VLAN 10 vamos a hacer exactamente lo mismo pero para la otra interfaz cambiando la VLAN correspondiente también no shutdown por si acaso aunque un switch no es necesario vamos también a crear una descripción este paso es absolutamente opcional pero altamente recomendado lo que sí es obligatorio es definir el puerto de switch en modo acceso aquí si yo escribo access con una S funciona porque los comandos abreviados del sistema operativo me permiten hacerlo no crean que hay un error de ortografía y luego switchport access VLAN 20 con eso ya tengo agregada la interfaz E1 a la VLAN 20 y la interfaz E0 a la VLAN 10 para poder comunicar naturalmente estos equipos tenemos que seguir configurando hacia arriba entonces el secreto de esto en realidad no es ningún secreto pero la lógica detrás de esto es que si ustedes se fijan bien aquí la interfaz E02 de este switch conecta con la interfaz E01 del router y la interfaz E03 del switch conecta con la interfaz E02 del router tenemos dos cables que van hacia arriba la idea de esto es que cada uno de estos cables sea asignado a una VLAN correspondiente entonces vamos a asignar la interfaz E02 a la VLAN 10 y la interfaz E03 a la VLAN 20 interfaz E02 prácticamente los comandos aquí ya están escritos así es que esto es muy rápido simplemente con la tecla hacia arriba en la flecha con el cursor hacia arriba en el teclado pueden ustedes repetir esto y configuramos la interfaz E02 y ahora la interfaz E03 va a pasar a la VLAN 20 si switch for mode access y switch for access VLAN 20 vamos a comprobar nuevamente con show VLAN brief y aquí vemos que la VLAN 10 voy a correr esto un poco para que se vea mejor ahí la VLAN 10 contiene los puertos E00 E02 y la VLAN 20 los puertos E01 E03 que coincide exactamente con nuestro diagrama ya que la VLAN 10 se tiene que extender desde la boca del router hasta el host correspondiente lo mismo el cable de al lado ¿cierto? todavía no podemos comunicar las VLAN porque nos falta naturalmente que configurar este router entonces vamos a configurar el router 1 el router 1 tiene la interfaz E01 E02 vamos a entrar a la interfaz E01 aquí si es necesario ponernos shutdown como todos los routers también vamos a escribir una pequeña descripción que nos sirva de referencia esto va a ser VLAN 10 algo muy sencillo y tenemos que asignar una dirección IP que va a servir como puerta de enlace para todos los hosts de la VLAN 10 como elegimos este bloque vamos a asignar la primera IP de este bloque a la VLAN 10 y la otra interfaz que es la interfaz E02 también podemos agregar una descripción VLAN 20 y no shutdown se me estaba olvidando no shutdown siempre es necesario hacerlo en los routers y asignamos la VLAN 20 o más bien la IP porque al router no es necesario asignarle una VLAN cuando se utiliza este tipo de configuración bien ya aquí debiésemos tener de manera efectiva la siguiente comunicación desde el host de la VLAN 10 debiésemos alcanzar la dirección IP 10.1 que acabamos de configurar en el router lo mismo desde el host de la VLAN 20 hacia la IP 20.1 vamos a probar eso que efectivamente esté funcionando aquí volvemos al modo exec privilegiado con control Z y enviamos un ping a la IP 10.1 aquí tenemos que esperar como siempre que el ping se ejecute y efectivamente siempre hay uno o dos paquetes de pérdida al inicio y después ya esto se normaliza podemos sin ningún problema llegar desde nuestro PC VLAN 10 hasta la puerta de enlace creada en el router y en el equipo VLAN 20 control Z para ir al modo exec ping 20.1 esperemos que se llenen las tablas de los equipos y ahí funcione perfectamente entonces debiésemos realizar un ping hacia la otra VLAN en este caso nosotros tenemos en el PC VLAN 20 la IP 20.100 y queremos llegar a la 10.100 el asunto es que aquí no va a funcionar por una razón muy sencilla no sé si ustedes siguieron los pasos que acabamos de realizar si vieron detalladamente lo que hicimos algunos de ustedes podrán incluso haberse dado cuenta que no hemos ingresado aún la puerta de enlace de los de los hosts si nosotros miramos acá nuestra tabla de enrutamiento Joyper Road en los hosts no tenemos ninguna ruta hacia la red 10 solamente tenemos las redes conectadas directamente en el caso del otro equipo es exactamente lo mismo entonces para poder comunicarnos con otra red necesitamos siempre el parámetro de default gateway o puerta de enlace por defecto cuando nosotros tenemos equipos Windows esta puerta de enlace se configura directamente en la interfaz pero como estamos simulando esto con routers lo que vamos a hacer es que vamos a crear una ruta por defecto hacia el router correspondiente y al usar una ruta por defecto inmediatamente esa IP se convierte en nuestro gateway así es que para llegar a cualquier destino del mundo nuestro gateway va a ser 10.1 y en el otro caso en el otro equipo vamos a hacer lo mismo y vamos a agregar la puerta de enlace de esta red que es 20.1 con estos parámetros ya podríamos tener comunicación de un lado al otro vamos a ejecutar un ping desde dentro del modo global de configuración solamente con el modo do y en este caso veamos que el ping es exitoso sin ningún problema entonces acabamos de comunicar nuestras dos VLAN lo que está sucediendo aquí es que este host cuando quiere llegar a un host de la VLAN 20 envía los datos por acá el switch conmuta y tiene que saber que solamente es capaz de conmutar en interfaces que pertenezcan a la misma VLAN y por eso la coloreé aquí en tono azul porque el switch nunca va a reenviar los datos hacia las otras interfaces por lo tanto conmuta esto hasta el router y el router mira su tabla de enrutamiento y vuelve a conmutar pero esta vez en la otra interfaz que pertenece a la VLAN 20 este tráfico baja y llega a destino lo mismo con el tráfico de vuelta exactamente lo mismo ya este tipo de enrutamientos es lo que yo llamo un enrutamiento feo haciendo alusión a nuestro amigo Clineso ¿cierto? feo porque en realidad no es una solución muy elegante utilizar un router para poder trabajar con VLAN y lo otro es que si tenemos dos o tres VLAN esto está bien pero si nuestra organización tiene 50 VLAN distintas bajo este modelo tendríamos que tener 50 interfaces conectadas hacia los routers y estos dispositivos normalmente traen dos, tres o cuatro interfaces físicas no más es cierto que se le pueden agregar módulos pero para 50 100 o tal vez no sé 1500 VLAN es absolutamente inviable entonces el método de enrutamiento tradicional es de todas maneras cero escalable no tiene escalabilidad y esa es la razón por la cual ya nadie lo utiliza si nosotros queremos configurar la VLAN 30 es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en la VLAN 10 y 20 ya tenemos que asignar una dirección IP al host luego crear la VLAN 30 en este caso ya la habíamos creado junto con la 10 y la 20 asignar la interfaz correspondiente a la VLAN 30 y también la interfaz que va hacia el router lo interesante es que estas dos interfaces quedan en modo acceso y quedan inmediatamente conectadas a la VLAN correspondiente que en este caso la VLAN 30 y en el router finalmente lo que tenemos que hacer es configurar una dirección IP que va a servir como puerta de enlace para todos los hosts que contengan la VLAN 30 bien antes de pasar al otro método quiero aprovechar esta topología para aclarar algo que entre paréntesis la VLAN 30 yo no la voy a configurar pero se las voy a dejar a ustedes para que lo puedan hacer como un ejercicio siguiendo los mismos pasos y debiesen ya tener conectividad entre los equipos de la VLAN 10, 20 y 30 si es que ustedes lo logran sin ningún problema lo que quiero explicar es lo siguiente los switches son dispositivos de capa 2 al ser un dispositivo de capa 2 quiere decir que el tráfico IP que el tráfico IP es de capa 3 va a pasar transparentemente a través de este dispositivo ¿cierto? y el switch no va a tomar ninguna decisión de enrotamiento ni de conmutación basándose en algún parámetro IP lo que hace el switch es mirar exactamente las direcciones más que va dentro de la trama que es justamente capa 2 entonces bajo ese concepto hay un error que comete mucha gente sobre todo cuando estamos aprendiendo a trabajar con redes que es el siguiente ¿nosotros podemos asignarle una dirección IP al switch? sí y de hecho es bueno asignarle para poder administrarlos después una de estas VLAN 10 o 20 tenemos que definirla como VLAN de administración que es una VLAN de administración la VLAN de administración es simplemente una VLAN cualquiera por ejemplo vamos a ver este equipo ahí sí una VLAN cualquiera sea la 10, 20 o 30 que es una VLAN de datos pero que nosotros creamos una interfaz virtual dentro de este switch con una dirección IP para poder administrar el dispositivo ¿cómo se hace eso? en el modo global de configuración si yo tengo la VLAN 10, 20 y 30 voy a hacer el ejemplo solamente con la 10 o la 20 voy a crear lo que se denomina una SBI voy a tomar la interfaz VLAN 10 ahí ven ustedes que cambió el estado en este momento cambió a down porque no he configurado todavía y acabo de crear una interfaz virtual de hecho si pongo aquí el comando show IP interface brief van a ver ustedes que está aquí y la interfaz está de modo administrativamente apagada entonces como es una interfaz cualquiera tengo que encenderla con no shut down esto se demora un par de segundos ahí subió a up si repito el comando entonces mi interfaz VLAN 10 se muestra como up y como esta es una interfaz VLAN 10 yo puedo asignarle una dirección IP de la VLAN 10 que en nuestro caso era esta voy a asignar por ejemplo la VLAN 10 la dirección .2 ya que no la tengo utilizada y eso es todo entonces en este punto tenemos configurados los equipos de la siguiente manera aquí tengo la 10.100 al router le configuramos la 10.1 y en este caso al switch le configuramos la 10.2 yo puedo hacer ping del equipo 10 al switch vamos a ver que efectivamente sea así ping 192 168 10.2 que es la interfaz del switch y ahí vemos que inmediatamente llegó este ping ¿sí? y si nosotros configuramos telnet o ssh en este equipo podríamos administrarlo a través de la red por eso se llama VLAN administrativa el error que comete mucha gente que yo les estaba comentando es que como se configura a veces una dirección IP en el switch muchos tienden a utilizar como puerta de enlace gateway en los equipos la dirección del switch la 10.2 y eso no tiene ningún sentido porque como el switch ya les decía es un dispositivo de capa 2 es transparente el proceso IP las direcciones IP no son revisadas por lo tanto esos paquetes pasan de largo y van a parar al router de todas maneras ¿ya? pero si ustedes configuran el gateway 10.2 el paquete IP va a llegar aquí y no va a llegar a ningún lado no va a llegar a ningún ningún lado porque este dispositivo llamado switch no tiene ninguna habilidad de enrutamiento así que ustedes no cometan el error de asignar la dirección administrativa del switch como gateway de sus hosts y aquí viene una cosa interesante también de explicar si yo voy al mismo switch control Z para salir de ahí puedo hacer un ping al equipo 10.100 como habíamos visto que es el PC puedo hacer ping a 10.1 que es el router ningún problema pero si yo quiero hacer ping a la otra interfaz del router que es 20.1 vamos a ver que el ping no va a funcionar el ping no está funcionando es decir nosotros estando dentro del switch queremos llegar con un ping hacia la otra interfaz en este caso la que estaba acá ¿si? ya casi se perdió un poco la estructura con el dibujo pero si llegamos con ping a la interfaz 10 de aquí pero no podemos llegar a la otra interfaz que vuelve hacia la bilan 20 porque es otra subred y eso es simplemente porque nuestro switch no tiene configurado un router por defecto para configurar una puerta de enlace por defecto en un switch el comando es un poco diferente a los routers y se utiliza el asunto IP default gateway IP default gateway y le damos la dirección IP del gateway de la red que en este caso es 10.1 porque acabamos de configurar la bilan de administración 10.1 y ahora sí que podríamos llegar con ping a las otras interfaces en este caso a la 20.1 no funciona bueno cuando no funcionan los ping podemos echar mano a algunas herramientas que nos ofrece el sistema operativo por ejemplo en el router podemos hacer un debug IP y CMP con esto vamos a ver si es que los paquetes están llegando efectivamente al router o no claro esto estaba en el switch aquí está me había perdido un poco ahí sí si nosotros enviamos un ping nuevamente con destino hasta allá vemos que no llega ningún paquete al switch al router quiero decir no llega ningún paquete al router superior entonces vamos a revisar bien por qué no está sucediendo eso entonces vemos que nuestro equipo tiene una puerta de enlace este es nuestro PC2 no fue creada la puerta por defecto vamos a ver acá la configuración ahí está la VLAN 10 está el default gateway que es 10.1 sí es alcanzable a través de ping no hay ningún problema y en este caso si nosotros vemos aquí si se vieron las consultas que es un echo reply enviado a la 10 y hasta la 10.2 pero cuando nosotros queremos llegar a otra subred esos ping no están llegando voy a seguir con la configuración para no perder más tiempo puede también ser una falla del simulador pero esa debería ser la última la última posibilidad vamos a ver si configurando otros comandos también se active este mensaje por ejemplo ir al otro switch y agregar también el default gateway en este caso como este equipo pertenece a la VLAN 20 el default gateway debería ser 20.1 pero nosotros aquí no hemos configurado ninguna dirección ah pero momento aquí estamos configurando este ese fue mi error vamos a volver aquí control A para ir al inicio de línea y borramos la configuración hagan como que esto último no lo hice estoy hablando siempre del mismo switch aquí nosotros podemos configurar una dirección IP también en la otra SBI si vemos tenemos la SBI de la VLAN 10 y podemos crear la interfaz VLAN 20 no shutdown y podemos asignar también una dirección IP de esa VLAN digamos la 22 de ahí aparecen las dos direcciones bien lo que no se puede hacer en un switch de capa 2 y esta es una de las razones por la cual a veces no funciona en este tipo de tráfico y también por la cual la gente prefiere otros tipos de enrutamiento en trevitar es que no se puede agregar más de una sola puerta de enlace predeterminada a los switches ustedes tienen que pensar que este dispositivo transparente es como un switch de capa 2 tradicional si lo quieren ver así es como un host más de la red como si fuese un pc o cualquier dispositivo final la diferencia es que también tienen la habilidad de reenviar tráfico a otros dispositivos pero como él es un dispositivo también IP necesita una dirección IP una máscara y un gateway la diferencia es que este switch puede tener tantas SBI como VLAN tenga pero solamente una de ellas puede tener un default gateway así que desde el punto de vista de tráfico de intervLAN routing solamente se puede utilizar una sola VLAN para comunicarse desde el switch sin embargo los demás hosts si pueden tranquilamente comunicarse entre ellas así que este es el método de enrutamiento tradicional que en realidad no es muy bueno no es muy escalable pero es el más simple de configurar el segundo método de enrutamiento que vamos a configurar se denomina router on stick ROAS o enrutamiento en un palito en una vara como ustedes quieran llamarlo el concepto es ese lo que vamos a hacer es trabajar este mismo modelo de enrutamiento en una topología también esta vez una topología levemente modificada respecto a la anterior y vamos a ver cómo configurar enrutamiento inter VLAN con un router pero utilizando un único enlace a diferencia del modelo anterior que teníamos un cable para cada VLAN aquí vamos a utilizar uno solo para todas las VLAN y eso nos permite utilizar una sola interfaz de router para conmutar N VLANs a nivel de capa 3 esa es una gran ventaja en cuanto a la escalabilidad veamos cómo se configura este entorno ya hemos configurado previamente las direcciones IP de estos equipos borré la configuración del switch para que la podamos hacer de nuevo y ver exactamente cómo funciona entonces voy a bajar un poco la pantalla para poder ver mejor ahí está lo primero que vamos a hacer es naturalmente configurar este switch 1 como dispositivo de capa 2 para el host número 10 al agregarlo a la VLAN 10 el host número 20 a la VLAN 20 y el host número 30 a la VLAN 30 bien entonces vamos a la configuración del switch 1 ahí está vamos a agregar las 3 VLAN este es un switch nuevo por eso tengo que hacerlo VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 Dusho VLAN Brief VLAN 30 nuevamente 30 Dusho VLAN Brief ahí están las 3 VLAN creadas no están asignadas todavía a ningún puerto vamos a hacer eso inmediatamente en la interfaz E3 slash 1 en este caso pertenece a la VLAN 10 switch port mode access switch port access VLAN 10 utilizando los comandos abreviados esto es muy rápido de configurar y esa es una de las grandes ventajas de estos sistemas operativos switch port mode access ahora la VLAN 2 la VLAN 20 para la interfaz 3.2 access VLAN 20 y en la interfaz 3.3 switch port mode access también switch port access VLAN 30 confirmamos con Dusho VLAN Brief y aquí vemos que nuestras interfaces están asignadas como corresponde a las VLAN que tenemos nosotros creadas bien ahora como nosotros logramos el enrutamiento bueno el enrutamiento se tiene que hacer evidentemente que en el router de arriba pero como tenemos solamente un cable vamos a tener que crear interfaces virtuales en ese router y asignar cada una de esa interfaz virtual a una VLAN correspondiente para eso vamos a ingresar a la interfaz física que es la interfaz E00 y el único comando que ejecutamos en la interfaz física es el comando no shutdown nada más solamente tenemos que asegurarnos que es la interfaz suba luego vamos a crear subinterfaces para crear subinterfaces en un router Cisco lo que tenemos que hacer es lo siguiente si nuestra interfaz física se llama E00 lo que hacemos es inmediatamente escribir un punto y luego un número cualquiera el que ustedes quieran de hecho pueden ser entre el 1 el 0 incluso y el 4000 millones un número gigante lo que uno hace por una conveniencia de configuración y de orden es utilizar el mismo número de la VLAN de tal manera que cuando veamos la configuración nos va a ser fácil identificar que esta subinterfaz pertenece por ejemplo a la VLAN 10 entonces creamos la interfaz E00 punto 10 con eso se crea inmediatamente una subinterfaz luego tenemos que agregarle naturalmente que la dirección IP pero vean lo siguiente si yo voy y agrego de esta manera la dirección IP que va a ser el gateway de la VLAN 10 como lo habíamos hecho anteriormente inmediatamente el router arroja un mensaje que dice que al configurar una subinterfaz LAN para enrutamiento IP solamente se permite si la interfaz ya está configurada como parte de un enlace 802.10 802.1.q o ISL recuerdan lo que era 802.1.q era el protocolo estándar para levantar enlaces troncales entonces básicamente el router nos está diciendo aquí que no puedo asignar ninguna dirección IP todavía porque primero tenemos que decir a qué VLAN pertenece esta subinterfaz y eso se hace con el comando encapsulation .1.q y luego un número y este número sí que tiene que coincidir con la VLAN en este caso la VLAN 10 bien una vez que nosotros configuramos esto ahora podemos asignar tranquilamente la dirección IP en este momento ya no reclama el router porque ya sabe que está configurado ¿cómo configuramos la otra interfaz? interfaz E00 en este caso .20 me faltó la E E00 .20 encapsulation .1.q 20 y la dirección IP como gateway de la VLAN 20 me faltó un octeto de la IP ahí está en la interfaz que denominamos .20 agregamos la VLAN 20 y también el bloque 20 esa correlación ayuda bastante a tener un orden en la red aunque en estricto rigor el número de subinterfaz y el número de subred que uno utilice puede ser cualquiera pero sí el que tiene que coincidir con la VLAN es el que dice encapsulación encapsulation .1q recuerden que .1q viene de IEEE 802.1q que es el estándar asociado a enlaces troncales y la terminación de este estándar es .1q que en inglés se dice .1q o .1q que nosotros que hablamos español mezclamos todo ¿cierto? y aquí está .1q esa es la razón de por qué existe ese comando y nos falta en este caso crear la subinterfaz asociada a la VLAN 30 voy a repetir los comandos VLAN 30 encapsulation .1q 30 ipadres 30.1 y ahí está creado si nosotros revisamos la configuración con un show running config vamos a ver en el switch en el router perdón vamos a ver aquí aquí está la configuración un poco más ya más clara que es lo que acabamos de hacer esto es lo único que se configura en el router no olviden que hay que a la interfaz E00 hay que ingresar y ponerle no shutdown para encenderla y después a la subinterfaz asignarle la IP correspondiente entonces uno podría pensar que ya estamos listos para hacer ping de un lado al otro vamos a ver si podemos llegar con ping al ip 20.100 que corresponde a la vila en 20 ¿verdad? el ping no está respondiendo podríamos pensar que es la puerta de enlace entonces si nosotros revisamos show ip road vemos que en realidad aquí existe una ruta por defecto que apunta hacia el host 10.1 que configuramos como el road podemos llegar a ese equipo 10.1 al parecer tampoco podemos llegar nosotros estamos realizando pruebas desde este host y el primer ping que enviamos fue hasta aquí no funcionó y ahora solamente enviamos un ping un poco más cercano hasta la puerta virtual de esa vila y tampoco llegamos entonces el problema está en algún lado entre el pc el switch y el switch el road para poder saber eso conviene directamente levantar una sbi en el switch esto a modo de troubleshooting ¿cierto? vamos al switch esto solamente para probar dónde está el problema en la vila en 10 no shutdown y le vamos a asignar una dirección ip de la vila en 10 para poder hacer ping 10.3 ya acabamos de asignar la ip 10.3 al switch entonces con eso comprobamos nosotros que el tráfico entre mi pc y el switch esté funcionando y funciona pero sigo sin hacer ping al router entonces con eso nosotros acabamos de descartar y de aislar el problema y sabemos que se encuentra ahora en esta parte porque lo demás está funcionando bien esto es uno de los errores más típicos que uno comete cuando configura router en stick y es que generalmente uno se olvida de lo que aparece aquí que es la puerta de switch que va hacia el router debe configurarse en modo troncal obligatoriamente y eso es algo que nosotros todavía no hemos hecho por eso no tenemos conectividad así que vamos a ver nuestra topología esa es nuestra red nuestra interfaz es 00 por si acaso y vamos a decir switch port modo trunk vamos a configurar esta interfaz en modo troncal nuevamente nos sale un mensaje y este mensaje hace referencia a algo que ya vimos cuando configuramos VLAN que tiene que ver con la configuración automática del enlace entonces lo que haremos es decir switch port trunk la encapsulación del enlace troncal podemos tener varias pero yo le voy a decir que no quiero que sea automática sino que le voy a decir fijamente que quiero .1q porque en el router también configura .1q el enlace cayó y ahora subió inmediatamente switch port modo trunk he configurado la puerta en modo troncal en este caso bajó y subió nuevamente se reinició de manera automática voy a revisar mis interfaces troncales do show interface trunk y veo que en este switch efectivamente se está haciendo trunk por lo tanto debiésemos ahora sí tener ping hacia el router y esto tengamos un poco de paciencia porque a veces no funciona correctamente vean ustedes se enviaron cuatro ping y el último respondió podemos verlo más claro con un repeat vamos a poner que repita 50 ping ahí están los 50 ping no se desesperen si los primeros cuatro o cinco ping no llegan así que simplemente hay que esperar un poco y con eso ya llegamos al menos desde nuestro pc de la bilan 10 ya estamos llegando a la subinterfaz de este enlace troncal que físicamente es un solo cable no son tres es uno solo entonces para ver si estamos funcionando vamos a hacer ping a los otros hosts de las otras bilan y llegamos inmediatamente al equipo de la bilan 20.100 y veamos si también llegamos al equipo de la bilan 30.100 ningún problema cuando estos hosts se quieren comunicar entre sí el tráfico entra en el switch el switch lo envía por el enlace troncal que es un solo cable el router toma este paquete IP que viene entrando mira su dirección de destino y se da cuenta que el destino también está a través de la misma interfaz física aquí hay un ejemplo con una interfaz similar pero que lo tiene que conmutar a una de las otras interfaces entonces él vuelve a generar un paquete IP y lo envía por el mismo enlace troncal pero esta vez marcado como por ejemplo 20 no olvidemos que aquí salió marcado como 10 hacia arriba y se volvió a agregar una etiqueta bilan como 20 y eso permitió que llegue acá abajo el mismo tráfico interbilan desde la máquina 30 por ejemplo entra aquí sin ninguna etiqueta al salir del trunk se le pone la etiqueta 30 y cuando llega al otro extremo el router sabe que como toma una etiqueta 30 aquí está todo lo que pertenece a esa bilan 30 lo va a conmutar en la red de destino que en este caso podemos suponer que es la red 20 aquí la red 20 y va a enviar nuevamente estos datos hacia abajo ¿ya? por eso que este método yo lo llamo el malo porque es escalable es bastante escalable o sea podemos tener n bilans aquí pero el problema es que este enlace troncal rápidamente se puede congestionar en otras palabras roas o router es muy propenso a la congestión de la red ¿ya? así que tiene mal performance es una solución que se ocupa bastante pero no no es muy escalable antes de ver el último método de enrutamiento vamos a ver lo siguiente que recuerdo que aparece muchas veces también en alguno de estos exámenes y es mejor darse un minuto para ver el comando de native vlan o vlan nativa en router on stick el switch nos dice que el único puerto que tiene en modo troncal es el ET00 y que la vlan nativa es 1 ¿ya? si nosotros cambiamos la vlan nativa de este trunk digamos que queremos que sea la vlan 30 vamos a ir a la interfaz E00 switch port trunking o trunk native vlan 30 y en este caso inmediatamente el switch va a empezar a intercambiar mensajes y no debería pasar mucho tiempo hasta que arroje un error o bien puede pasar mucho tiempo veamos no pasa nada aquí seguimos como vlan nativa 30 veamos si es que todavía tenemos conectividad tenemos conectividad todavía ok fíjense en algo si nosotros revisamos la configuración tenemos que la interfaz 00 está más arriba está en la primera aquí está hemos configurado que la encapsulación es .1 cubo es un trunk y que su vlan nativa es 30 ya normalmente este switch debiese que empezara a enviar errores de vlan mismatch ya no sé por qué esta versión no los arroja pero cualquier switch real si lo haría la solución con ese problema que si se los van a preguntar en un examen de certificación porque es una de esas preguntas que muchas veces viene sí o sí es lo siguiente si en un lado del enlace aquí tenemos la vlan 30 como vlan nativa las reglas de switching dice que el otro lado también tiene que ser 30 la vlan nativa y cómo configuramos una vlan nativa en un router eso es un solo comando vamos para eso a nuestro router y vamos a ingresar a la en este caso la interfaz de la vlan que queremos dejar como nativa que es la subinterfaz vlan 30 el comando encapsulation dot 1 q 30 si nosotros vemos el siguiente comando nos permite indicar que esta es la vlan nativa y si revisamos la configuración show running config vemos que en este caso esta vlan está configurada como nativa y no las otras ese es uno de los requisitos para poder funcionar bien en una red con intervlan routing cuando se modifica la vlan nativa en el enlace troncal entonces en resumen vamos a borrar un poco estos dibujos aquí en resumen la el enrutamiento intervlan routing de router on stick es muy poco es bastante escalable pero muy poco performance porque ROAS voy a escribir esto en inglés bottleneck genera cuellos de botella en este enlace es muy rápido y muy fácil saturar este enlace en una red que tiene harto tráfico aquí hay un pequeño resumen de la configuración que nosotros acabamos de hacer lo único distinto es que acabo de escribir la interfaz 0 1 para este ejemplo y en el switch que configure la será distinta pero todo lo demás está exactamente igual entonces hemos visto el enrutamiento tradicional el enrutamiento router on a stick en nuestra analogía de la película esto vendría siendo el feo y el malo entonces ahora veamos quién es el bueno para realizar enrutamiento en intervillan o entrevillan de la mejor manera más optimizada la manera más simple más escalable y más adaptable a cualquier diseño de red tenemos nuestros buenos amigos switches multicapa switches de capa 3 o multilayer switches como ustedes quieran llamarlos estos dispositivos son muy similares a un switch pero tienen la gran gran ventaja respecto a un switch de capa 2 que ellos sí pueden trabajar con los paquetes IP pueden revisar el contenido de un paquete IP al igual que un router y tomar decisiones de enrutamiento ¿qué los hace tan especial? simplemente que si ustedes se fijan en los otros dos modelos como en enrutamiento tradicional en enrutamiento on stick siempre hay que utilizar un enlace físico y además un router en el otro caso también enlace físico y un router tenemos más dispositivos y aquí todo el proceso se realiza en un solo dispositivo algunos pueden argumentar que estos switches multicapa lamentablemente son muy caros y es verdad pueden ser más caros que un switch pero es muy probable que sean más baratos que comprar un switch y un router además del tema del precio en realidad la ventaja de estos equipos va por su funcionamiento y la manera de conmutar entre vila ¿ya? ¿cómo lo hacen? estos switches tienen unas tablas especiales que se les denomina la T-CAM o la CAM ternaria también podemos llamarlo así y tienen una sistema unos sistemas de conmutación bastante avanzados por ejemplo CEF o Cisco Express Forwarding que permiten trabajar a lo que se denomina Wire Speed o velocidad del cable Wire Speed es un término que significa que la conmutación a nivel de capa 3 desde una vila a la otra se va a hacer exactamente a la velocidad de la circuitería electrónica que tengan estos dispositivos el término Wire Speed es un poco engañoso porque podríamos pensar que es la velocidad del cable de transmisión de datos pero se refiere a los cables internos del dispositivo en los modelos anteriores este paquete IP tenía que llegar al switch el switch revisaba esto generaba una trama nueva se enviaba por el enlace el router superior tomaba la trama la desencapsulaba miraba el paquete IP generaba otro paquete IP generaba una trama nueva y el otro switch volvía a conmutar bastantes pasos en cambio en los switches multilayer esa conmutación se hace inmediatamente aquí es exactamente lo más rápido que se puede lograr y eso se denomina Wire Speed ¿Cómo funciona el enrutamiento intervillan acá? Bueno para explicar esto vamos naturalmente que a trabajar sobre una topología física y en este capso vamos a trabajar sobre un único switch multilayer por ahora bien las direcciones IP siguen siendo las mismas que habíamos probado en el ejercicio anterior para hacerlo congruente y vamos a hacer la configuración del switch multicapa ¿Ya? para poder habilitar el enrutamiento aquí tenemos varias opciones el primer comando que vamos a utilizar es la creación de interfaces virtuales de switch o SBI que ya habíamos visto en los métodos anteriores cada una de las VLAN debe tener una SBI entonces voy a crear la interfaz VLAN 10 interfaz VLAN 20 interfaz VLAN 30 ¿Ya? estas son tres SBI distintas están en modo down bueno me olvidé de ponerle no chat down a cada una de ellas voy a volver a la 20 a la VLAN 20 le voy a poner no chat down y en la interfaz VLAN 10 también le voy a poner no chat down ¿Ya? ahí está do show interface do show IP interface brief me va a mostrar que aquí están las tres VLAN 10 20 y 30 las tres interfaces ya no me dicen que están administrativamente abajo pero si me dicen que las interfaces están apagadas aun cuando yo les puse no chat down ¿Cuál creen ustedes que será el problema? el problema es que nosotros aún no creamos las vilas en el switch solamente creamos las interfaces para eso tenemos que crear la VLAN 10 VLAN 20 y VLAN 30 y como ya sabemos no sé por qué tengo que repetir dos veces la VLAN 30 pero do show VLAN brief aquí está y en cualquier momento debiesen subir las interfaces de las SBI todavía están down vamos a esperar que se tome su tiempo mientras tanto vamos a configurar lo siguiente tenemos que asignar cada interfaz en modo acceso en este caso la interfaz 1 viene a la VLAN 10 la 2 a la 20 y la 3 a la 30 hagamos eso mientras tanto y luego volvemos a las SBI interfaz E01 switch por mode access switch por access VLAN 10 luego la interfaz E02 switch por mode access switch por access VLAN 20 y la interfaz 3 switch por mode access switch por access VLAN 30 bien con eso ya tenemos asignadas las VLAN do show VLAN brief en este caso y tenemos las 3 VLAN asignadas ahí lo que acabamos de hacer es bastante simple agregamos las interfaces en modo acceso a la de VLAN 10 20 y 30 y creamos en la memoria del switch 3 SBI la SBI para la interfaz VLAN 10 para la interfaz VLAN 20 y para la interfaz VLAN 30 esas son interfaces virtuales que están dentro del switch aquí está nuestra configuración podemos ver que automáticamente las interfaces subieron una vez que nosotros creamos las VLAN de hecho podemos inmediatamente verificar y vemos que las tres VLAN 10 20 y 30 las tres interfaces están en modo app app bien ok sin embargo ninguna de estas tiene todavía direcciones IP entonces vamos a asignarlas directamente vamos a entrar a la interfaz VLAN 10 y vamos a escribir que la dirección IP de esta va a ser la 10.1 que la interfaz VLAN 20 la dirección va a ser la 20 1.1 y lo mismo con la VLAN 30 verificamos y aquí están las direcciones IP entonces podríamos en teoría hacer ping desde nuestro PC por lo menos hacia sus puertas de enlace respectivas aquí tenemos el PC 10 a la interfaz 10 1 el PC de la VLAN 20 debiese ser ping nada 21 ahí está y el de la 30 también excelente eso significa que el tráfico entre los PCs y las SBI correspondientes ya está funcionando de manera activa antes de poder revisar que haya tráfico entre las distintas VLANs y que nuestra técnica de inter VLAN routing haya funcionado correctamente tenemos que verificar dos cosas en primer lugar tenemos que recordar que cada dirección IP que uno configura en las SBI correspondientes pertenece a la configuración de gateway de los hosts de esa VLAN así si los dispositivos de la VLAN 10 utilizan el bloque 192.168.10.EX necesariamente el gateway de esos dispositivos va a tener que ser cualquiera sea la dirección IP configurada en la SBI de la VLAN 10 que que en nuestro ejemplo fue la 10.1 lo mismo para la VLAN 20 los hosts de la VLAN 20 tienen que utilizar el gateway 20.1 que corresponde a la IP que configuramos en la SBI 20 y la IP que configuremos en la SBI 30 va a ser el gateway de los hosts de la VLAN 30 eso es lo primero que tenemos que configurar entonces vamos a revisar nuestra configuración de enrutamiento aquí y efectivamente nuestro PC VLAN 10 que nosotros lo hemos emulado con un router tiene una ruta por defecto apuntando a 10.1 así que la dirección IP del switch en este caso es la 10.1 así que está correcta lo mismo en el host de la VLAN 20 veamos show IP route también la puerta por enlace por defecto es la 20.1 y aquí en el 30 debería ser la 30.1 correctamente ese comando no olviden que lo configuramos de esta manera ese fue el comando que utilizamos IP route para configurar el gateway ya en un PC tradicional hubiese sido a través de la configuración de red habitual del sistema operativo esa es una cosa y lo otro que tenemos que nosotros revisar es tal vez lo más importante que tiene que ver con el funcionamiento de los switches multicapa de manera predeterminada estos dispositivos funcionan exactamente igual que un switch de capa 2 se comportan exactamente de la misma manera de fábrica un switch de capa 3 Cisco viene funcionando como un switch de capa 2 lo que tenemos que hacer nosotros es habilitar el proceso de enrutamiento en el router para en este caso en el switch para poder habilitar también las funciones de capa 3 wow, lo siento, estoy apretando mal un botón aquí ahí sí y eso se realiza mediante un solo comando dentro del modo de configuración global del router o en este caso del switch tenemos que agregar el comando IP routing ese es el comando clave para realizar el enrutamiento intervillan si ese comando no está presente en la configuración del switch no se va a poder enrutar está además decir que este comando no está disponible en los switches de capa 2 en el sistema operativo los switches de capa 2 no está activo siendo eso configurado debiésemos en este momento poder alcanzar a los hosts que están en la VLAN 20 y 30 y ahí vemos que desde la VLAN 10 nos responde la máquina 20 y 100 y también debiese responder la máquina 30 y 100 ubicada en la VLAN 30 exactamente con eso ya acabamos de verificar que nuestra configuración de enrutamiento intervillan con un switch multicapa funciona perfectamente aquí hay un pequeño resumen de la configuración realizada por si la quieren ver con más detalle realizamos el comando hyperrouting en modo global de configuración luego configuramos las 3 SBI cada una con la interfaz correspondiente evidentemente que aquí no está la configuración de los interfaces de acceso porque eso es algo que es común a todos los switches cuando se trabaja con VLAN eso fue la sesión sobre enrutamiento intervillan ustedes pueden ver que exactamente teníamos el bueno, el malo, el feo en este caso para mi gusto puede ser que el de ustedes sea distinto pero para mi gusto el feo era el enrutamiento intervillan el malo era el router on a stick y el bueno era el switch multicapa espero que les haya servido esta sesión y nos vemos en la siguiente